Y seguimos con noticias judiciales porque en el corregimiento de Altaquer, municipio de Barbacoas, Nariño, cuatro sujetos dispararon en contra de quienes se encontraban departiendo en un billar. Las víctimas pertenecían a la etnia Agua. Verónica Pai, quien estaba en estado de gestación, es uno de los cuatro indígenas de la etnia Agua que murieron en el ataque armado en el corregimiento de Altaquer en Barbacoas, Nariño. Según versiones de la ciudadanía, los hombres con armas largas dispararon contra quienes se encontraban en un billar. El secretario de Gobierno del Departamento de Nariño, Amilcar Pantoja, rechazó este cuádruple crimen. Estos hechos reflejan la necesidad urgente que tiene el Departamento de Nariño por la paz total, la apuesta para este nuevo gobierno para encontrar una salida concertada y negociada frente a estas dificultades, que no es la primera que sufre el Departamento de Nariño. De acuerdo a las primeras investigaciones, se podría tratar de un posible ajuste de cuentas por parte del Grupo Armado Organizado, Ejército de Liberación Nacional. En estos momentos, el Ejército Nacional y la Policía Nacional se encuentran realizando operaciones de registro y control para encontrar más elementos materiales probatorios y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Al parecer, el móvil de estos crímenes estarían relacionados con retaliaciones entre grupos armados ilegales que operan en la región.